Para estar más fina. Bueno, vamos a analizar las condiciones de los nenes, ¿no? Porque en esto de analizar cualquier cosa... ¿Cuál es el bueno de los hijos de Messi jugando al fútbol? Analizar campo de juego. Ah, me mataste ahí, ¿eh? Uno de los más grandes, calculo. Me mataste. La pelota rueda bien, ¿eh? Mirá lo que es el estadio. Sí, parece que está bien cuidado. ¿Saben quién falta? ¿Qué falta? Hulk. El perro de Messi que siempre está prendido en el juego de la pelota con los chicos. Ya llegará. Qué increíble que no esté. Y bueno, pero... Era muy precipitado. Están viviendo en un hotel. Seguramente llegará en los próximos días cuando estén mejor acomodados. Oh, aparte es un perro grandote ese, ¿no? Sí, es enorme. 70 kilos aproximadamente. ¿Cuánto? 70. ¿70? Sí, mi papá tiene una hembra de la misma raza, 50. Los machos son más grandes. Pero ya llegará. Es parte de la familia. Siempre lo vemos jugando en el patio con la pelota, con los chicos. Y lo traerán. O sea, primero hay que conseguir una casa con parque, ¿no? Bueno, lo tengo en el patio. En el departamento te destroza todo, sí, sí. No, son re tranquilos esos perros, ¿no? Ah, pero se mueve y ya tira todo. Bueno, vamos a la pausa. Me parece que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Saludos a tu papá. Un saludo a Carlos y a Bruna, especialmente. ¿A Joaquín Bruna? A Bruna, no, se llama Bruna, la perra. No, pero Joaquín viene en un rato. La perrita. Ay, Dios. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Bueno, vamos.